Hola, ¿cómo estáis? Una receta para disfrutar de una manera distinta de un producto tan nutritivo y tan increíble como son los superalimentos, en este caso el guisante, el guisante súper fino. Normalmente siempre el guisante lo utilizamos como guarnición, como primer plato a la hora de poner algún asado al horno, pero vamos a dar una receta totalmente distinta y es hacer unas tortitas, las típicas tortitas, pero las vamos a hacer saladas. Muy sencillo, harina, los huevos y vamos removiendo poco a poco. La idea es que todo esto quede súper, 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 súper integrado. Una pizca de sal para sazonar la masa, aceite de oliva para darle ese toque graso y una vez que lo tenemos ahí bien mezcladito añadimos poco a poco la leche. Es muy importante que esta masa, como todas las masas para hacer tortitas, esté bien, 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 bien mezclada, todo, todo súper homogéneo, añadiendo la leche poco a poco, como os digo, hasta tener esa homogeneidad que nos hace falta para hacer unas tortitas súper, súper, súper jugosas, ¿veis? Y otro toque fantástico. Abremos nuestra bolsa y le damos ese toquecito del ajo que es opcional, pero a mí me gusta para darle ese perfume maravilloso. Terminamos de remover, terminamos de añadir toda la cantidad de la leche y, como os he dicho, esta mezcla, una vez hecha, lo mejor que la tengamos hecha en la víspera, la preparamos en la víspera, la dejamos reposar. Yo tengo aquí una reposada que, como os digo, es mucho mejor tenerla del día anterior y veis que está totalmente homogénea, asentada y lista para cocinar. Y otra cosa que vamos a añadir, para alinearla, para darle un toque fresco. Aquí tengo menta picada, muy, muy, muy picadita, para dar el toque fresco. Los guisantes y la menta están hechos para vivir juntos. Un toque de limón, zumo de limón. Y aquí tenemos un poco de yogur, un yogur natural bastante cremoso, que va a ser el aliño de estas fantásticas tortitas. Lo mezclamos bien. Ahí la menta, el limón, una pizca de sal, que quede todo súper bien integrado. Y ya solamente nos queda ponernos a hacer las tortitas, ya veis que sencillo. Tenemos aquí nuestro aderezo totalmente listo. Sartén antiadherente importante, la tengo a fuego medio y un poco de mantequilla. En la base, para que no se nos pegue. Veis, dejamos que se funda bien la mantequilla, que cubra bien toda la base. Ahí, maravilloso, esta masa de tortitas. Importante, como os digo, el grosor a vuestro gusto. Ahí está. Y en este momento, que dejamos que se está cociendo, aparecen nuestros protagonistas. El guisante súper fino, directamente sacado del congelador. Abrimos la bolsa y añadimos unos cuantos guisantes para que se queden por encima colocados. ¿Y qué más le podemos poner de guarnición? A partir de aquí de guarnición a esta tortita, le podemos poner la cantidad de cosas que queramos. O incluso a esta tortita, acompañando a los guisantes, cualquier cosa que os apetezca. Unos champiñones, algo más de verduras picadas, incluso el preparado para sopa nos sirve en este momento para terminarlo. Y yo, en este caso, lo que voy a hacer, tengo aquí un poco de jamón cocido, que lo que voy a hacer es cortarlo en una juliana súper, súper, súper fina. Igual os digo, voy a poner el jamón cocido, pero le podéis añadir cualquier cosa. Un buque de ensalada, un tomate partido por la mitad aliñado... Lo que os apetezca, ya solamente nos queda dar la vuelta a la tortita. Allá vamos. Ahí está. Otra vez volvemos a dar la vuelta a la tortita y la tenemos totalmente lista. ¿Veis cómo han quedado estos guisantes fantásticos? Nuestro plato. Ahí va nuestra tortita, que como os digo, podíais hacer un montón y entre capa y capa poner el jamón y luego cortarlo. Creatividad al poder. Yo en el centro coloco el jamoncito y rematamos con esta salsa de yogur, que ya estoy viendo pedazo de desayuno, que nos vamos a marcar con los guisantes súper finos. Tortitas verdes.